Hola queridos amigos, soy Nadia y quiero mandar un saludo muy grande y especial para todos mis amigos de Bajo los Reflectores. Gracias por todo el cariño, por todo el apoyo. Les mando un besote gigantesco. Ahora que estamos en esta pandemia de verdad ha sido una locura porque ha sido adaptar todo lo que veníamos haciendo y también buscar nuevos horizontes, nuevas perspectivas. Ya llevamos nosotros un buen rato confinados y me metí a una página de internet donde calcula los días que has estado. Entonces nosotros estamos cumpliendo 132 días en casa, lo cual ha sido todo un rato. Ha sido algo muy complicado y pues a través de estos días, a través de este tiempo, pues hemos ido adaptando como un lugarcito para hacer las entrevistas, hemos ido adaptando las redes sociales, incluso este concierto en línea que les vengo a platicar más adelante es parte de esa adaptación. Y le decía yo a una amiga, ya nada más nos falta sembrar un huerto aquí adentro y ya para cuando salgamos así, no sé, ya sabes de las películas que salen todos barbones. Ah, yo igual también. No, 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 sí, sí me depila. Pero pues ahora sí que hay que adaptarse y hay que buscar el lado bueno en lo que sí podemos hacer y creo que eso también ha abierto una nueva perspectiva y un nuevo horizonte en mi vida. Estoy pero llenísima de proyectos y estoy feliz por eso porque también estar ocupados es una terapia increíble. El sentir que estás siendo productivo, que tu vida continúa y que tienes muchas cosas en puerta, eso también depende de cada uno que tiene que buscar para dónde puedes crecer, para dónde puedes continuar tu vida. En medio de toda esta pandemia y de este encierro, la mente de repente te empieza a jugar malas pasadas, ¿no? Y te empieza, en lugar de ayudarte y levantarte la mente, te empieza a tirar, ¿no? Y qué va a suceder y que no sé qué. Entonces es importante mantenerla ocupada y por supuesto que algo que es importante tener esos momentos de recreación, de relax. Creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido que comenzamos pensando que teníamos tiempo de sobra y ahora ¿qué hago? Este, al inicio, pero ahorita ya encarrilados estoy segura que más bien nos falta tiempo porque ahora se duplicó todo, ¿no? Estamos en la casa y además del trabajo pues hay que atender la casa y que las labores del hogar y que si ahorita no hay nadie que nos ayude. Entonces es todo aquí todo un circo, pero es importante tener ese momento en el que te sientes y digas voy a disfrutar, voy a cantar, voy a ver al artista que me gusta, al artista que he seguido durante tanto tiempo. Además, pues bueno, mis seguidores que ahí me comentan en las redes, que dicen que les caigo bien, que les hace feliz verme. Entonces tener ese momento y decir, a ver, este domingo 19 de julio nadie me moleste a partir de las 8 de la noche porque yo voy a sentarme a ver un concierto y además es una gran oportunidad para convivir con tu familia, cómo va a ser música de todos los tiempos, va a ser música que nos ha acompañado ya digamos que es música de la música que ya es un clásico dentro de la radio mexicana. Van a ser canciones que todos van a conocer, que van a poder estar cantando. Entonces es importante tener este momento también de desconectarse porque antes lo hacíamos cuando íbamos al trabajo y regresabas a tu casa y decías, ya llega mi casa y estoy tranquilo. Pero ahora como todos lo estamos haciendo desde casa, es importante que nosotros mismos tengamos esos tiempos y que digamos, aquí este día voy a disfrutarlo. Sí, porque es un concierto para toda la familia, es para que si tú quieres verlo desde tu cama, comiéndote unas palomitas, lo puedes hacer o si quieres marcar una noche diferente, una noche romántica, pues que quedes con tu pareja, con tu familia. Este día nos vamos a arreglar y vamos a preparar una cenita y hagamos una noche especial, nos tomamos fotografías, como si asistieras a un concierto. Créeme que esas cosas sí marcan una diferencia y son importantes. Son importantes porque a nosotros nos marca una rutina, un ritmo, un despejarse, un desconectarse. Y yo le he visto también que ha sido un consejo de los expertos, ¿no? Que te des horarios, tus tiempos y que aún ahí estando en casa lo marques. Porque también existe un estrés emocional si no te desconectas en ningún momento, si sigues trabajando e incluso ya son las 12 de la noche o las 5 de la mañana. Entonces es importante poner un stop y decir, a ver, estos son mis horarios de dormir. Este 19 de julio voy a ver a Nadia en su concierto a través de e-ticket. Y ese tipo de cosas sí te hacen sentir diferente. Yo cumplí años hace poco y recuerdo pues estar ahora sí que frente a una pantalla con mis amigos, viéndolos ahí a través de la pantalla. Pero ese día fue especial porque fue un día que me arreglé porque era mi cumpleaños y partimos un pastelito aquí en casa. Pero el verlos a todos ahí, a mis amigos conectados, fue algo especial. Y verdaderamente sentí que ellos estaban conmigo porque sí lo estamos en el corazón. Y eso lo hizo especial y dije, no, pues este concierto va a ser así. Va a ser un concierto donde los quiero hacer sentir parte de algo diferente. Ciertamente es algo muy nuevo, pero yo los quiero llevar a través de la música a muchos lugares. Sí, yo quiero que sea una noche de gala. Yo me quiero vestir especialmente para la ocasión. Y ya estamos preparando el vestuario que voy a ocupar en esta noche. Va a haber sorpresas. Es un concierto donde todos vamos a descubrir una nueva manera de estar juntos. Pero también, algo que sí les quiero adelantar es que vamos a tener invitadas especiales. Que yo lo estoy presumiendo así muchísimo porque me siento muy afortunada de que hayan aceptado tener estos invitados especiales que vayan a formar parte de este concierto virtual. La primera de ellas, pues las damas primero. Ella es una gran cantante de los ochentas a la cual quiero, admiro y respeto. Y es una de las grandes voces de nuestro país. Me va a acompañar en esta noche en un dueto especial sorpresa. Mi querida María del Sol. También estará conmigo un cantante noventero del 90 Pop Tour del Boy Band Experience. Guapísimo él, gran intérprete también. Y va a estar conmigo en esta noche Pablo Portillo de MDO. Y también nos va a acompañar un grupo norteño. Para que vean que este concierto de Ferenesi es un concierto versátil. Va a ver para todos los gustos. Se la van a pasar increíble. Entonces dentro del género regional mexicano tendremos al grupo norteño, ganador de Latin Grammy, Costumbre. Entonces va a estar aquello padrísimo. Vamos a hacer uso de la tecnología. Ahora sí que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y creo que esta es una de las grandes ventajas de poder hacer este concierto en línea. Porque, por ejemplo, Costumbre nos acompaña desde Zapata, Texas. Pablo Portillo vive en Monterrey. Entonces desde allá vamos a estar conectados. Y también mi querida María del Sol. Que, bueno, ella sí vive aquí en la Ciudad de México. Pero, pues, por causa de esta pandemia está muy complicado podernos ver. Pero lo vamos a hacer vía online. Por eso es Ferenesi online. Bueno, es súper sencillo. Porque pueden comprar su boleto de cualquier lugar de la República Mexicana. La hora centro, la hora de la Ciudad de México es a las 8 de la noche. Pero obviamente va a tener sus variantes dependiendo del lugar de la República donde nos estén viendo. Porque hay algunas modificaciones de horario. Pero, pues, ya les saben ustedes a ese cambio que hay de estado a estado. Y, pues, prácticamente es un costo de recuperación. Son solamente 100 pesos. Pues, los cargos de e-ticket serán 120 pesos máximo si lo compran ahorita. Porque si ya se esperan al final, pues, sí, ya va a subir de precio. Pero ahorita están prácticamente a nada. Porque con un solo boleto, pues, lo puede ver toda tu familia. Lo puede ver la persona con la que estés compartiendo tu hogar. Entonces, pues, va a estar realmente accesible para todos los bolsillos. Y es muy sencillo. E-ticket, e-ticket, es una página, aquí está, mira, e-ticket online. Es una página que es reconocida, es segura. Es una página donde muchos artistas están haciendo su concierto. Por eso yo confié en ella para poderlo lanzar desde esta plataforma. Entonces, te metes así a comprar tu boleto tal cual. Te metes a la página. Buscas Nadia Frenesí Online. Y, pues, va siguiendo los pasos uno a uno. Es un registro. Ya sabes tu correo electrónico. Lo pagas con tu tarjeta de crédito de débito. Y listo. Ya te dan tu boleto electrónico. Y ese día, a las 8 de la noche, te conectas. Si gustas, puedes conectarte un poquito antes para que no se te pase la hora. Porque vamos a empezar bastante puntuales. Porque, pues, como la onda es digital y es un espacio, digamos, que se renta. Entonces, pues, bueno, vamos a estar ahí. El concierto va a durar aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media, más o menos. Ahí dependiendo. Y, pues, bueno, voy a estar cantando muchos géneros musicales. Estoy segura que ustedes van a estar cantando desde su casa y nos las vamos a pasar increíbles. Bueno, la página tiene un chat donde vamos a estar leyendo los comentarios. Y, pues, eso está muy padre porque te da esa retroalimentación. Pero desde ahora, yo ya estoy lanzando la convocatoria a través de mis redes sociales, que es arroba nadiamusica en Instagram. En el Facebook, nadiamusicaoficial. Estoy diciendo, oye, ¿qué canción les gustaría que cantar esa noche? ¿Qué canción te gusta más? Ir acomodando de una vez el repertorio. Y el Meet & Greet es para los primeros 100 boletos que se vendan, que ya estamos cerca de llegar a los 100 boletos. Así es que, pues, cómprenlo ahora porque se van a ganar un código que les va a llegar después, no ahorita, después, donde van ustedes a poder entrar a una reunión especial el día anterior, el día 18. Entonces, ahí voy a poderlos, ahora sí que ver físicamente, voy a poder estar platicando un poquito con todos mis seguidores, con los que vayan a estar presentes en esa noche. Porque antes, pues, ya sabes que a veces que se organizaba la firma de autógrafos después del show y no sé qué. Bueno, eso va a ser la versión online, ¿no? Un día antes y pues va a estar divertido. La pregunta, claro, bueno, e-ticket es a nivel mundial. Entonces, estos boletos los pueden comprar de cualquier lugar del mundo, siempre y cuando, pues, se permitan esa plataforma. Y eso es que hay unos países ahí extraños que no dejan. Pero, en general, pues, mi público, todo el público va a poderlo hacer. Y fíjate que está bonito porque tengo un seguidor que está muy, muy, muy constantemente en las redes, que se llama Guito, en España. Entonces, él ya compró su boleto. Él lo va a ver allá, creo que son las 3 de la mañana, las 4 de la mañana. Pero él va a estar ahí en el concierto. Hay personas que ya me han dicho que lo han comprado de Guatemala, del Salvador, de Venezuela, que ya están puestísimos. Entonces, está padre. Y también de Estados Unidos, porque tengo muchos seguidores también allá en Estados Unidos. Entonces, pues, ya compraron su boleto con sus horarios, dependiendo de la zona horaria donde se encuentran. Pero, pues, está padre porque este concierto, pues, ahora sí que va a llegar para todos lados. Bueno, tengo un chorro de planes, gracias a Dios. Este es el primero que ya echamos a andar. Pero también, pues, viene, estoy componiendo muchas canciones. Así es que, pues, estoy preparando esa sorpresa. Esa es a largo plazo. También ya lancé un sencillo que compuse con motivo de la pandemia, que hablo acerca de lo que estamos viviendo. Pero también hablo acerca de un mensaje de esperanza, de luz. Se llama Nadia en Jesús Video Oficial. Y ya está ahí en todas las plataformas digitales. Está en el YouTube también. Es un tema que le ha gustado mucho a la gente. Y de verdad le ha servido de mucho ánimo. Incluso algunos me han comentado ahí en las redes que es un tema que escuchan a diario, que les ayuda, que les da luz, que les da paz. Y es maravilloso poder llevar este mensaje que de verdad nos puede animar desde el fondo del corazón. Entonces, ahí está Nadia en Jesús Video Oficial. Y fíjate que dentro de los seguidores que estaban viendo este video, estoy muy contenta porque hay una persona que habla lengua de señas, de señas mexicanas. Y entonces se dio a la tarea de traducir mi canción en Jesús al lenguaje de señas. Pero además ella es una artista. Entonces lo está interpretando, está cantando el tema con las manos. Y es muy bonito porque ahora también ese mensaje puede llegar pues para las personas que ocupan de este lenguaje. Así es que pues estoy contenta, estoy muy contenta, emocionada porque esto esté tocando los corazones de las personas. Y si Dios permite, estaré muy contenta de irles mostrando los logros que en este momento se están cocinando. Porque todo eso lleva tiempo. Y para toda mi gente, dales un mensaje de ánimo. Adelante, de la mano de Dios se abren nuevas perspectivas. Hay que buscarlo ahora sí que con todo el corazón, con toda la fe. Y les aseguro que les va a mostrar una nueva manera de hacer las cosas allá desde casita, cuidándose al máximo. Y pues a los que tienen que salir de casa también. Dios los cuida, los protege. Porque también sabemos que hay que seguir trabajando, ¿no? Para muchos de nosotros hay que seguir saliendo para cosas importantes, necesarias. Y pues bueno, nada más decirles que los quiero mucho, los tengo en mis oraciones. Y que no se pueden perder, frenesí online, domingo 19 de julio a las 8 de la noche. Se la van a pasar increíble. Se convivieron 18 años que entramos a la casa de la academia. Y pues bueno, yo empecé desde muy chiquita. Yo empecé a los, como a los 7, 8 años. Tengo ya aproximadamente 25 años de trayectoria. Pero ese momento fue uno que cambiaría mi carrera para siempre. Sería la gran oportunidad. Después de eso vendrían cosas bien lindas en mi vida, en mi carrera. Los discos de oro, de platino. Y ya sabes, como cualquier cantante que un día sueña ser descubierto por un productor. Pues se me hizo realidad. Y pude tener muchos discos en mi carrera. Y ser ese gran inicio por la puerta grande. Y pues ha sido también un momento bonito el poder visitar otros países representando a la música mexicana. Completamente agradecida con toda mi gente hermosa. Que me apoya, que me quiere. Y a todos los que se están uniendo en esta trayectoria. También bienvenidos a compartir la música conmigo. Bienvenidos a esta aventura de vida. Y pues es un placer y un privilegio tenerlos en mi vida. De verdad los quiero mucho. Gracias hermosa. Pues ahí estamos en contacto. Recuerden mis redes sociales. En el Instagram estoy como Nadia Música. Twitter Nadia Música. YouTube Nadia Música. Y Facebook Nadia Música Oficial. Entonces pues ahí estamos conectadísimos. Gracias a todos. Aquí se puede ver. Gracias por ver el video.